Gracias compañeros en los estudios de HCH. En efecto, muy buenos días, estamos en el sector de la colonia Kennedy. En estos instantes logramos conversar con un familiar del joven Diego Alejandro Velázquez. Bien, su nombre es Daniel Velázquez. Daniel, para que nos cuente un poco sobre el joven Diego Alejandro, bueno, amaba el deporte, seguidor de este grupo deportivo, de este equipo deportivo. ¿Cómo lo recuerdan ustedes para que nos indique qué es lo que le dijo él al momento de salir de su casa la última vez? Realmente la situación es bien difícil de explicar. Era un muchacho muy sano. Uno no se explica por qué le pasó. Le gustaba jugar mucho al fútbol, él caminaba en ligas, era portero. Es inexplicable, pues, cómo le dijo. Entonces, un momento muy duro. ¿Enevistades no tenía o sí? No, claro que no. 17 años bien cumplidos hace poco. No tenía enemistades para nada. ¿Dió permiso para salir esa noche a algún lugar? Realmente él solo salió a comprar un fresco, ahí a la pulpería, y por mala suerte, en el momento menos indicado. Bueno, aquí estamos hoy llorando por su partida. ¿Ustedes conocían a las demás víctimas? ¿Tenían el muchacho Gabriel? ¿Era amigo del joven Diego? Realmente son vecinos. Son vecinos. El portero de la escuela José Pineda Gómez. El otro también jugaba. Lo que le decían el Lito. Una situación, como le digo, tremenda, porque uno nunca se imagina que esto iba a pasar acá. Bien. Pariente, él es el tío del joven Diego Velázquez Alejandro. Don Eduardo, lo que se maneja es que a las 10 de la mañana se va a desarrollar la misa de cuerpo presente en la iglesia San Antonio de Pado, en el sector de la Miraflores. Y posteriormente van a despedirse. El sepelio será en el sector de la Colonia La Era, en el cementerio. Disculpe. De la San Miguel, allá arriba de La Era. Muchísimas gracias. Eso es lo que está pasando en este sector de la Kennedy. Y familiares, pues, se han ido a cambiar, han ido a descansar, porque las próximas horas van a ser bastante complejas para esta familia que hoy está llena de luto. Regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias.